¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de tutoriales. Esta ocasión hago un video a raíz de un comentario que me hicieron. Aquí les dejo el comentario. Básicamente me dijo que ya llevaba varias veces que comentaba. Disculpa por no responderte. Y me preguntaba que si podía ayudarle a cómo rutear su teléfono. Entonces pues le dije que yo iba a hacer un video al día siguiente, o sea hoy. Y pues básicamente le voy a mostrar algunos pasos, procedimientos, cuatro en específico, para lograr rutear tu teléfono. Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas al canal. Estoy subiendo todos los días tutoriales muy interesantes que te pueden ser útiles en tu vida diaria o en cositas, trucos, tips. Entonces suscríbete al canal, te aseguro que no te vas a arrepentir. Muy bien, antes de comenzar este video quiero pues dar una explicación breve de que es el ruteo. Y básicamente es que accedes a permisos o cosas que normalmente no tienes en tu teléfono. Y técnicamente estás violando la privacidad o el sistema de tu teléfono. Esto en los teléfonos Android. Comúnmente antes se hacían mucho estas prácticas porque te brindaba acceso a aplicaciones premium o cosas que normalmente no podías hacer en tu teléfono. Y gracias al ruteo pues ya tenías acceso total al teléfono, poder manipular ciertas cosas, etc. Bien, yo antes que nada quiero decirles que yo no ruteo mi teléfono. No lo he ruteado y no lo pienso rutear. ¿Por qué? Últimamente en estos tiempos con los nuevos teléfonos que están saliendo realmente no sale muy rentable rutear un teléfono. No es conveniente y pesa más las cosas negativas que las cosas positivas que te puede dar el rutear tu teléfono. Anteriormente era mejor rutearlo porque tenías más acceso a cosas como ya les dije y los peligros eran menores. Ahora si ruteas tu teléfono el riesgo de que se briquee o se bloquee es más alto. Y realmente ahora tienes acceso a muchísimas cosas, aplicaciones, muchas cosas ya se pueden hacer. Antes por ejemplo la gente ruteaba generalmente su teléfono para poder grabar la pantalla del teléfono o poder acceder a ciertas cosas. Que ahora las puedes hacer más fácilmente sin necesidad de rutear un teléfono. Las aplicaciones anteriormente algunas decían necesitas acceso root, necesitas acceso root y eso ya no se ve actualmente. Entonces yo antes de enseñarte te quiero recomendar que no lo rutes, que no hagas este proceso porque puede perjudicar el funcionamiento de tu teléfono. Puede incluso bloquearlo y también pierde cosas como la garantía, cosas de ese tipo. Entonces es más perjudicial hacerlo. Entonces yo te recomiendo que no hagas este proceso. Pero si fuera de esto tomando todas estas precauciones y avisos y los aceptas y los asumes y quieres rutear tu teléfono. Bueno pues aquí te traigo un video para hacerlo. No va a ser un tutorial tal cual porque no te voy a decir cómo hacerlo paso a paso ya que yo no lo quiero rutear mi teléfono. Pero te voy a enseñar una página que encontré donde te explica cuatro maneras para rutear tu teléfono. Que seguramente una de estas cuatro te funciona. Entonces te voy a enseñar esta y a grandes rasgos explicártela cómo va y cómo funciona. Entonces si tú ya me escuchaste y aún así quieres rutear tu teléfono. Bueno pues vamos al tutorial para que aprendas a hacerlo. Y bien amigos pues ya estamos aquí en nuestro teléfono y lo que vamos a hacer es vamos a entrar a nuestro navegador. Yo te voy a dejar un enlace directo en la descripción de este video. Te voy a dejar un enlace para que vayas a la página que voy a visitar. O puedes hacer el procedimiento que estoy haciendo a continuación si se te hace más fácil. Si solo pones como se root en Android y vas a buscar hacia abajo y vas a entrar a esta página que dice SATA Android. SATA Android o Jata Android como quieras decirlo. Jata Android. Y bien vamos a bajar un poco. Ok aquí antes de rutearlo también te explica todos los riesgos que estás enfrentando al rutear tu teléfono. Y más en estos tiempos actuales. Pero bueno esto yo ya te lo explico un poquito. Puedes leerlo igual. Pero pues básicamente si tú quieres rutearlo pues ya está. Y hay cuatro maneras. Por ejemplo hay con aplicaciones de Android como lo son KingRoot o KingoRoot. Aquí tienes el enlace para descargarla. También puedes hacerlo con aplicaciones desde la computadora. Para que las descargues en tu PC y a raíz de ella puedes hacerlo. También puedes hacer un restaurado de fábrica. Y básicamente entras al modo recovery y también puedes rutear tu teléfono. Aquí te dice todos los pasos para que lo puedas hacer. Te da por ejemplo los programas y cómo puedes descargarlos. También miren por ejemplo aquí te dicen que este es más conveniente. Por el TWRP que es básicamente el modo recovery para entrar. O flasheándolo. Que estas cosas ya son un poquito más complicadas. Pero también está la opción y aquí te dice bien cómo hacerlo. Aquí por ejemplo te está diciendo que en la mayoría de procesos. Pues tienes que buscarlo paso a paso. Aquí básicamente te muestra las cuatro formas de hacerlo. Entonces si tú quieres elegir por ejemplo esta. Que es la más sencilla pero no rutea muchos teléfonos. Una gran mayoría sí. Pero generalmente los nuevos no lo suele rutear así tan fácil. Tienes que hacerlo por computadora. Si es un teléfono muy comercial, antiguo. Puede que el más simple que es el ruteo por aplicación. Te funcione como el de KingRoot o KingRoot. Tú simplemente pues buscas la aplicación de KingRoot. Y es solo pulsar un botón. Es así de simple pero no va a funcionar en modelos un poco más nuevos. O recientes. O etc. Y pues las opciones de abajo ya son un poco más rebuscadas. Complicadas y requieren la utilización de PC. Así que si estás buscando algo que no requiera PC. Esto va para ti amigo del comentario. Entonces yo te recomiendo que pruebes con las aplicaciones que puedas. Porque es el único método básicamente para hacerlo sin computadora. Es a raíz de descargar una aplicación y apretar un simple botón. Y si no funciona es que porque el modelo no es compatible de tu teléfono. Y si es reciente tu teléfono también. Eso implicará mucho. Entonces tendrás que tomar medidas más aplicadas. Más desarrolladas. Como la utilización de tu computadora. Flashearlo. Entrar al modo recovery. Que ya pues son métodos más complicados. Que ya te digo yo no los voy a mostrar aquí como hacerlo. Porque implicaría el ruteo de mi teléfono. Lo cual no quiero hacerlo. Y no cuento con otro dispositivo para probar el método. Pero esto básicamente tú simplemente buscas procesos de cómo hacerlo. Una vez que ya sabes qué hacer. Entonces pues básicamente eso es lo que yo quería mostrarles. Ya hablándoles de los riesgos que esto trae. Y si los quieres asumir. Pues aquí está esta página que está muy bien. Donde te explica cuáles son los cuatro métodos para hacerlo. Entonces pues básicamente aquí tienen cómo rutear un teléfono. Y bien pues ya pudieron ver ahí la página. Ya les recuerdo debajo de este video en la descripción. Tienen un enlace directo para que vayan y chequen todos los métodos que hay que utilizar. Y pues eso ha sido todo de mi parte. Ya les digo. De verdad piensen muy bien si pesa más que lo ruteen a que no lo ruteen. Si es favorable para ustedes. Y pues aceptan los riesgos. Pues eso ha sido todo. Si te ha gustado el video dale like. No olvides suscribirte al canal. Y ya sabes que puedes dejar comentarios en cualquiera de los videos sobre alguna petición. Como lo hizo mi amigo. Algún comentario sobre algún problema. O algo en específico que quieras. Y nosotros aquí tenemos un tutorial para ti. Nos vemos en el próximo video amigos. Muchas gracias por mirar. Adiós. 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 Adiós.